Alcalde de Itagüí, Diego Torres, bienvenido, qué alegría tenerlo por acá. Muchas gracias, aquí estamos, nos cogió la noche, felices. ¿Cómo le ha ido? 150 días ya casi va a cumplir usted de gestión, ¿cómo le ha ido? Imagínate, 150 días de mucho trabajo, mucha entrega a la ciudad de Itagüí, trabajando fuertemente. Ya casi no, ya los cumplió, recuerden que estamos prácticamente al final de mes, ya los cumplió los 150 días. Alcalde, para empezar, a ver, cuéntenos, ¿cómo va a hacer esta estrategia integral de seguridad en el municipio? La estrategia va muy bien, funcionando bien, venimos con un despliegue fuerte en temas de cámaras de vigilancia, 695, 67 cámaras del EPR, lo que genera una posibilidad de dos anillos de seguridad en todo el territorio y todos los despliegues que tenemos con policía, ejército, fiscalía, CTI, con todo lo que hacemos con policía judicial, 60 allanamientos en cinco meses, 54 capturas por orden judicial, ¿no? Estamos tratando duro, conción de seguridad cada ocho días y lo mejor, en la calle, en las comunidades públicas, de frente, hay que estar en la calle y con la gente. ¿Y eso se ha visto reflejado en la percepción de seguridad del interior del municipio? Yo, cuando me hablan de percepción, eso es como un tema... Es como un intangible. Un intangible. Muy entereo. Sí, muy entereo, porque la gente dice, si usted lo acaba de atracar, la gente va a decir que es lo más inseguro que hay en la ciudad o en todo el país. Yo creo que la seguridad hay que traerla todos los días, a través de una estrategia integral, no solo de la percepción, sino de la posibilidad de respuesta que tenga el Estado. No es que nos maten a una persona dentro del territorio, porque los homicidios son muy graves y la vida hay que protegerla, sino que tengamos la capacidad de acabar con la impunidad, que se capture a la persona que cometió el delito. Eso era otra perspectiva distinta. No solo combatir la delincuencia, sino también la posibilidad de judicializarla. Alcalde, yo veía hace poco un video suyo a través de la red social X, que me llamaba mucho la atención, una frase que usted decía, y es que Itagüí tiene que ser una ciudad para todos, para los seres sintientes, los animales, para las mujeres, para los niños, y por supuesto, para las personas que también van a visitar el municipio. En esta estrategia integral de seguridad, ¿cómo se enlaza esa premisa suya de es que Itagüí es una ciudad para todos? La vida, protección a la vida. Cuando uno protege la vida, protege a todos los que habitan el territorio. Independiente de la condición. Entonces, la vida tiene que seguir siendo lo que es. Un valor supremo dentro de una democracia y un estado social de derecho. En esa protección de la vida, y María Andrea ya hablaba de esa población, los niños, los adolescentes, los jóvenes, y lo que se haga por ellos dentro de la educación, es importantísimo, alcalde. Usted le está apostando a la educación y a la infraestructura educativa. ¿Cómo le ha ido con el tema? A todos le estamos apuntando ya. Hemos entregado varios colegios que se encontraban en construcción. Pero más que entregar infraestructura física, también hay que entregarle vida a las obras de cemento. Con los jóvenes venimos en una actividad distinta, hablando con ellos, conversando, tocando temas de ciudad. Hoy entregamos la chaqueta del programa. Venimos tres días visitando los colegios, hablando con los jóvenes. Y seguir estimulando, estimulando que sean buenas personas. Ser buena gente tiene que ser un valor supremo de sociedad. Trabajar todos los días en eso. Necesitamos jóvenes, no muy educados, sino jóvenes muy buenas personas. Venga, alcalde, me llama la atención eso. Porque uno escucha que las alcaldías se entregan en los uniformes para los más pequeños. Pero a uno, a mí me tocó en su momento recoger el dinero para la chaqueta. Y eso era como una motivación adicional para terminar mi grado 11. Usted dice, nosotros se las entregamos. Sí, es una motivación adicional. O sea, un joven tiene todas las posibilidades de atrás del Estado. Hemos entregado la posibilidad del PIB para el pre-IFEX, para la universidad. Pero es que no hay nada más satisfactorio para un joven que puede llegar a su colegio. Es como el regalo de grado. Sí, venga. Es que hay una venta muy grande. Es que las chaquetas de Itagüí la diseñó cada colegio. Cada colegio le mandó al alcalde su diseño, su color, cómo la querían confeccionar. Nosotros, ¿qué hicimos? Simplemente le dimos gusto a los jóvenes. La alcaldía le dio a cada uno de los colegios oficiales esa chaqueta de 11. Qué maravilla, María Andrea. A todos los estudiantes. Qué maravilla. Del grado 11 como una motivación adicional. O sea, a los chicos no se le hay que escucharlos, se le hay que motivarlos. Un chico que está estudiando, que tiene muy pocas posibilidades de poder tener una chaqueta por condiciones económicas que el Estado le pueda decir, venga hermano, sea buena persona, sea buen estudiante, gane el año, tenga disciplina, lo motivamos. Es una forma también de tener recordación. Claro, es un recuerdo para la vida. Para la vida. Esa chaqueta de 11 es una cosa muy espectacular, José. Eso psicológicamente tiene un impacto, y yo sé que María Andrea también está por esa línea, psicológicamente tiene un impacto muy grande, alcalde. Pero usted está diciendo, y ya nos lo dejó muy claro, no se trata solo de invertir en la infraestructura física. Sin embargo, en vivienda usted también ha hecho una apuesta por hacer mejoras y por acompañar a que los itagüiseños tengan una mejor calidad de vida con esas inversiones que se ha hecho en vivienda. Sí, ahí tenemos un día de mucha felicidad. Hoy en la mañana que va aprobado el Plan de Desarrollo de la Ciudad de Itagüí, 2.8 billones de pesos de inversión, de los cuales se va a destinar 1.5 billones a todo el tema social, incluida la vivienda y los mejoramientos. Ya arrancamos. Este semestre ya ha entregado más de 200 subsidios de mejoramiento de vivienda. Cada 15 días vengo entregando grupos de 35, 29 personas, beneficiarios en la ciudad de Itagüí. Eso hay que seguirlo haciendo. O sea, la dignificación del ser humano dentro del territorio. Es una forma también de ir acabando las brechas de la pobreza y darle calidad a la vida a la gente. ¿Cuál es esa meta, alcalde, durante estos cuatro años? 1.500 subsidios, entre mejoramiento de vivienda y de vivienda. ¿Viviendas nuevas? Vivienda nueva, pero hay que buscar también la forma de que las ciudades tienen hoy asentamientos urbanos irregulares, población que se ha ubicado en varias zonas y que no está legal. Venga, ¿por qué no utilizamos las opciones de vivienda o de embalamiento de vivienda para regular y legalizar los inmuebles que están construidos? ¿Cómo está Itagüí en ese tema de invasiones que han venido de pronto asentándose de manera ilegal? Tenemos varios puntos, tenemos varios puntos en la ciudad que han sido construcciones que la comunidad va haciendo de forma irregular y que hay que hacer ya por parte del Estado. Venga, va a legalizar eso. No hay forma de tumbar en las propiedades, ni de desplazarlos. Regulemos, legalicemos y generemos una acción distinta. Es dignificar al ser humano dentro de un territorio. Es lo que queremos seguir haciendo. Hay que dignificar a la gente. Eso es calidad de vida. Calde, usted también prometió nuevas vías. Es lo que más preocupa a Nacho López, nuestro director. Cuente cómo está el tema de vías en el municipio. Hemos tenido este primer semestre algunas obras que han generado molestia e incomodidad con la ciudad. Es normal. Como lo que nos ocurrió en el tema del cesteadero, que encontramos una obra que toda le faltaba ser entregada. Hicimos todo lo de nuestra gestión y la obra ya se la entregó a la comunidad. Una nueva vía mejorada con todo el tema del bosco. Vuelve para la quebrada del cesteadero. La comunidad quedó tranquila y quedó feliz después de las molestias que generamos con una obra pública. Acabamos de entregarle a la comunidad en la carrera 47 con la diagonal 40 una apertura de vía nueva que va a beneficiar el barrio de San José, la gloria y la independencia. Hay en todo el centro de la ciudad de Itagüí y que era una movilidad distinta, muy cerca a la gran obra que queremos hacer, que es el intercambio vial de la calle de Fábricas Unidas, que es una obra que ya está financiada, ya se entregó el contrato a una persona, a una empresa para que la construya. Hemos tenido inconvenientes con la interventoría. ¿Eso es lo que falta? Sí, es que ¿qué ha pasado en esa obra? Es presupuesto de Invías, no es de la alcaldía de Itagüí, de Invías. En Invías ya lo puso. Puso el dinero para la construcción del intercambio. ¿Qué faltó? Que puga el dinero para la interventoría. ¿Por qué figura la estamos haciendo? Dentro de la actividad está ya FINDETER, que FINDETER va a... va a entrar a hacer todo el trámite administrativo por la adjudicación de ese contrato, que siguen siendo dineros públicos de nivel de orden nacional. O sea, que esperaríamos esa vía... Dele ilusiones, André, así es recorrer a la negociaría de la misma. No, es que se vean... O sea, nos hemos demorado es porque no tenemos interventor. Si no hay interventor, ¿cómo arranca una obra pública? Pero permítame entenderle, ¿la interventoría depende de Invías? ¿O ustedes pueden solucionar ese vacío que dejó Invías y poner esa interventoría? Nosotros íbamos a poner el dinero de la interventoría. Que eran 12 mil millones de pesos. Lo que pasa es que en su momento histórico, Invías tuvo un tema administrativo interno. Empezaron los cambios de orden nacional, cambios de directores, personal interno. Y eso empezó a dilatar el trámite con Invías. Nosotros que le pedimos a Invías, venga, no lo hagan con nosotros, no hay ningún problema. Busquemos una alternativa con FINDETER, que FINDETER se encargue de hacer todo el tema administrativo y que FINDETER sea el encargado de hacer la adjudicación de ese contrato. Antes de que María Andrés le haga la pregunta, y me voy a apoderar porque me gustó mucho su pregunta de José Fernando Gil. Antes de que se acabe su periodo, alcalde, ¿voy a poder llegar descansadita a la estrella sin que me toquen los trancones de esos semáforos? Pues de entrada, el primer intercambio que estamos haciendo es que desde las Fábricas Unidas, sí lo vamos a tener listo. Hoy estamos ya en los diseños del intercambio de la calle 50. Que es el que sigue, ¿no? Sí, que es el que está antes, el que está para llegar a Mallorca. Sí, sí, sí. Esa es una gran obra porque no solo es el intercambio vial. Ahí tenemos que hacer toma o modificación de toda esa cuadra porque tenemos que sacar a la Policía Nacional del sector. Claro. Porque con la obra pública se nos lleva más del 70% de la estación. ¿Y ya tienen para dónde moverlo? Porque me recuerdo mucho que en campaña se nos decía... O sea, se va la policía y el tránsito también. Sí, no, el tránsito a caer dentro de la misma zona porque tenemos un lote comprado por la alcaldía, donde vamos a hacer un edificio nuevo para movilidad. No tenemos hoy lotes para la policía. Porque usted nos decía en campaña eso. El reto es no tenemos en Itagüí un lote lo suficientemente grande como para llevarnos a la policía que sustituya al llevarnos ese predio. Ahora, con ese obstáculo aún, ¿se puede adelantar o se está mirando qué hacer? Lo que pasa es que uno no puede mirarlo como una barrera. Hay que seguir haciendo el proyecto, que es un proyecto de país. Es un proyecto que beneficia a todos los que pasan por Itagüí, independiente de donde usted venga. Es una ruta nacional. Es una ruta nacional. Entonces, ¿qué pasa? Yo he hablado con el comandante de policía, con el director nacional de la policía, con el general Salamanca, con el general Lamprea, comandante de la policía metropolitana. Venga, busquemos alternativas. ¿Dónde más podemos reubicar la policía una vez tengamos la posibilidad presupuestal para hacer esa obra? Estamos a la expectativa. Hay que seguir buscando recursos. La directora del área está muy atenta a esa posibilidad. Nuestro presidente del área metropolitana también, que es el alcalde Federico Gutiérrez. Porque son áreas de orden nacional. Es que ese intercambio de la calle 50 beneficia a todo el territorio. Yo le he pedido al área que si van a iniciar alguna inversión en la ciudad de Itagüí, sea precisamente en ese intercambio vial. Que el área sea la que, si no tenemos la posibilidad de gestionar en otro lugar, que sea el área. Venga, hagamos esa obra. Es una obra nacional y a todo el beneficio. Alcalde, en el tema de movilidad, ahora que usted está hablando acerca de tránsito, movilidad, pero no refería a infraestructuras, sino esos lugares de parqueo en el municipio. ¿Cómo está el municipio en cuanto al tema de movilidad y también la cultura ciudadana para las personas que se están moviendo sobre las vías? La cultura ciudadana también es complejo. Lo de la percepción. Se siente la ciudad segura. ¿Y qué hacen los habitantes de la ciudad? Nos parquean los vehículos en la vía pública. Todos los días amanecen en la vía pública de la ciudad de Itagüí más de 45 mil vehículos parqueados. Y eso es un tema de manejar, porque si se roban un retrovisor, y Itagüí estamos inseguros porque si ahora no se hacen un retrovisor, es un riesgo que se tiene cuando se da un vehículo estacionado en la vía pública. No es que lo estemos justificando, nos estamos mostrando todos los días para evitar ese tipo de situaciones. Lo que pasa es que día a día se convierte en una dificultad muy grande para poder manejar el tema de la seguridad, porque más personas nos ubican en esos elementos en vía pública. ¿Qué estamos buscando? Primero, seguir mejorando el tema de los CERI, que es la zona de estado regulado, también para mejorar la actividad comercial. Hoy tenemos zonas de la ciudad que requieren un parqueado regulado, como es el distrito gastronómico en Simón Bolívar, en el centro de la moda. Hay que regular parqueaderos. Y seguir pensando cómo hacemos el proyecto de parqueados en altura, para poder que la gente se incentive a guardar su vehículo, donde tiene que estar en un parqueadero. Es una invitación también a los constructores que inviertan en la ciudad de Itagüí, una posibilidad tributaria de esas inversiones en altura, en parqueaderos, para que hagan sus negocios también para ellos, que inviertan en la ciudad de Itagüí. Lo necesitamos, necesitamos tener más parqueaderos, que la gente no estaciona en la vía pública, y eso mejora no solo la movilidad, sino también la percepción de seguridad, la posibilidad de la capacidad de respuesta de los cuerpos de socorro. Todo va de la mano de uno de la otra. Pues, Alcadio, usted nos deja con una muy buena impresión de lo que está pasando en Itagüí. Más de 150 días en esta gestión, recién cumpliditos por ahí. Gracias por traernos esas buenas noticias. Estamos trabajando todos los días, con mucho amor por la ciudad. Lo que he insistido siempre, uno tiene que amar la ciudad donde vive, yo amo Itagüí, está mostrando todos los días para que Itagüí sea una mejor ciudad y sea el mejor viviente de Antioquia. Y ratificado, Alcalde, cuatro años. Ah, y ratificado por el Consejo de Estado. Ahí estamos tranquilos, seguimos tranquilos. Alcalde, esta es su mesa, acá lo esperamos. Traiga las noticias, venga, cuéntenos, venga, muéstrenos. Acá le vamos a dar ese espacio para que sea usted de primera mano quien nos muestre y nos deje ver todo lo bueno que está pasando en Itagüí. Les agradezco mucho, me va a tener sorpresa y titular en la próxima semana o el 12 de junio. Un gran evento para los jóvenes de ciudad, va a ser un evento espectacular. Espero que los jóvenes se diviertan lo que vamos a hacer con la ayuda de Dios.